Del 11 al 18 de julio estuvo el mamógrafo en la ciudad de Maipú. En esta oportunidad, gran número de mujeres maipuenses pudieron realizarse su mamografía anual de forma totalmente gratuita. El estudio no es para nada invasivo y solo dura 15 minutos. Estuvimos conversando con la radióloga Carla García, que nos comenta en detalle en qué consiste el análisis. El mamógrafo llegó el viernes 11 hasta el viernes 18. Las personas que se lo tienen que hacer son personas a partir de los 40 a los 70. Si tienen algún antecedente o algo, es a mayor edad avanzada. El estudio consta en cuatro mamografías, en cuatro placas, en realidad dos de frente y dos oblicuas. El estudio se manda a informar por una médica, que es una médica ginecóloga, a la cual hay un informe en el cual si tiene algo, si se detecta algún nódulo o algo por el estilo. Nada más. Y a veces se complementa con un estudio que es una ecografía mamaria también. El margen ha sido muy bueno, hay mucha gente que por ahí no se ha notado, pero bueno, se la está tratando de que si alguna persona no viene o se suspende algún turno, tenga la posibilidad de realizarse esta práctica. Y no, la verdad que la gente, como todos los años cada vez que viene, siempre concurre. Así que, no, bien. La predisposición es muy buena, se están haciendo, se están realizando 10 placas a la mañana, o sea, 10 pacientes y 10 a la tarde, por una cuestión de que más de 20 mamografías no se puede hacer por el aparato.